Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Un saludo y un abrazo enorme de querida que se encuentren. Estamos en el reinicio de cuenta, ya vamos creo en la parte 22 o 23. No recuerdo bien, no lo he checado. Ya tiene tiempo que no he subido contenido sobre el reinicio de cuenta, al igual que desde Steam. Y pues bueno, voy a empezar con el reinicio de cuenta. Nos vamos. Tenemos 100. Aquí no sé, hermanos, si tirarle a la de 200, reinicio de cuenta. ¿O a cuál le tiramos? No lo sé, hermano. Dimitir, es que están las Sheriff Magnetar, están los componentes, está el Sheriff Magnetar también. Pero también de las Scorch, perdón, las Scorcher, las Incinerator, las Scal, también estarían buenísimas. Que nos dieran también al robot, inclusive al Nitro Unite, estaría padrísimo que me lo dieran, hermano. Yo creo que voy a empezar a abrir. Lo más recomendable sería abrir la de 150. Si son ligas bajas también, chicos. Si son ligas bajas, ustedes, es mejor abrir la de 150. Vamos a recoger todo. Ahí está, nos están dando 10. Otros 10. Gratis, mira, ahí está el gratis VIP. Uf, hermano, vamos a hacer con esto lo que muy pocos lo hemos logrado. Ya tenemos VIP 11 días, 11 días, perdón, 11 horas, 11 días. Estaría padre 11 días, pero son 11 horas. Ahí ya subimos al nivel 16. Buenísima. Ahora vamos a darle aquí, quitamos y vamos a poner con esto. Y ahí está, chicos. Platino, lo vamos recogiendo el platino. Vamos bien en esta cuenta, vamos bien. En esta cuenta estamos muy, muy bien. Yo creo que voy a conseguir esto. Voy a hacer pausa aquí, voy a conseguir estos 10. Que nos están dando porque hoy quiero abrir una caja de 150. Vamos a darle. Ahí está, chicos. Lo tomamos y nos lo llevamos para casa. Vamos a darle a batalla. Todos contra todos, ya se la saben ustedes. Ah, no, pérense, pérense. Ahí es caramusa. Yo creo que lo mejor sería irme a escaramusa porque somos liga baja. Y de ahí conseguimos un poquito más de daño. Y nos dan un poco más de plata. Que vendría yendo muy bien. Vendría yendo muy bien esto. Vamos a irnos con el A1 de volada. Uy, hermano, uy, hermano, uy, hermano. Estos estragos que se generan. No, no me cambies la mira. No me cambies la mira, cabrón. Venga, venga, le estamos dando, le estamos dando. 500 y ahí está. Estamos dando, estamos dando, estamos dando, estamos dando. Excelente, excelente. Este es el otro cabrón. A ver, espérame, 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 espérame. Voy a joderme a ese vato. No, ya se lo mamaron. Ya se lo chuparon, se lo comieron, se lo rostizaron, hermano. Uf. Allá hay más gente. Va con 600 metros. Es obvio, es evidente por la expulsar. Vamos a darle también a los otros. Ahí está, excelente, buenísima. Tenemos ahí un A1. Un A1. Vamos a dejarse la cadera a este cabrón. Venga, venga, excelente, excelente, excelente. Está muy débil ese güey, está muy débil ese güey. Cuidado, 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 cuidado con Rekker, hermano. Dispárale, mátalo o haz algo, lo que tengas que hacer, pero acaba con él. Acaba con él. No, ya me jodió ese güey. Ese men ya me jodió. Voy a salir con Rekker para funarme a este A1. Estamos dándole, estamos dándole, excelente. Bien, 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 bien. Este güey no salta, ese es el pedo, no salta. No salta. Ok, aquí las armas sí entran. Aquí las armas sí entran, chicos. Venga, 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 dale. Sal güey, sal. Órale. Pues, 600 metros está esto. Lo tenemos aquí. Ahorita nos vamos a la cuenta principal, chicos, eh. Ahorita nos vamos a la cuenta principal. Ustedes no piensen que no aguanten. Ahorita nos vamos a la cuenta de reinicio. Al reinicio de cuenta. Que se supone que este es el objetivo, pero necesitamos también sacar plata de aquí. O sea, si ustedes son liga baja, es recomendable que ustedes entren a estos, estos, y sus robots no son fuertes, es recomendable que ustedes entren a estas partidas, a las escaramuzas. ¿Sí? A las escaramuzas es muy recomendable que ustedes entren. Venga, 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 venga. Jódanselo, bien. Oye, yo pensé que íbamos ganando, eh. Nos están jodiendo nosotros por dos. Uy, vienen las arañas. Yo me meto de este lado. Vamos a cambiarle. Bien, ya no están jodiendo Por tres, hermano Están chingando feo Denle, denle, denle A la araña, chicos Pinche mira, concéntrate Eso, ahí Dale, dale, dale La mira, hermano La mira Madres, madres, madres Ahí está, ahí está, ahí está Bien, 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 bien Cuidado, cuidado con esto, hermano Uf, hermano, nos están ganando Bastante rápido Venga, 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 venga ¿Quién más? ¿Quién más entra? Venga, chicos, venga, chicos A darle No, este güey ya me jodió Este güey sí está fuerte Bien, 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 bien Lo hicimos que bajara Lo hicimos que bajara Le metimos presión bastante bien Estamos jodiendo, estamos jodiendo Uy, hermano, uy, hermano, uy, hermano, uy, hermano No No, nos jodieron, hermano Nos, nos, nos chingaron Voy a irme con, con Mender Vámonos con Mender Sí, sí, sí Vamos con Mender Venga, venga, Mender No, güey, ayúdenme, ayúdenme Ayúdenme, cabrones Vamos, vamos Contra este güey No, güey, no, güey, no, güey Venga, chicos Ayúdenme Ayúdenme Por el amor de Dios Ayúdenme Mátenlo, mátenlo, mátenlo Mátenlo Fuh Le estamos dando, le estamos dando Cuidado Se trabó allí Se quedó atorado No pudo brincar bien No manches, no manches Se van a joder, hermano No, es que No, güey Soy el único que tiene Estas cosas ahorita ya Robots y todo el pedo Soy el único que los tiene Ya me funaron Adiós, esto, esto ya fue Esto ya fue Esto ya fue Ni modo, güey Ni modo, era de esperarse Una triste derrota Pero pues dimos batalla en estos En este ámbito, ¿no? Que es escaramuza Hicimos un millón trescientos Nada mal Mira, los ciento veinticinco de plata Están buenísimos ¡Pum! La tóxica Aquí anda la tóxica También jugando Así que este Vamos a irnos al reinicio Vamos a irnos con nuestra mera cuenta Y nos vamos a ir a todos contra todos Es evidente que Que tenemos que Que estar mucho en batalla Mucho tiempo en batalla Para aprovechar ese Ese tiempo, ¿no? Que tenemos Con el Con lo que Lo que es el VIP, ¿no? Aquí tenemos por acá Hermano, los siento bien Bien, bien lentos Hermano, miren nada más Los siento bien lento Hombre, este cabrón La verdad que Que está muy, muy lento, hermano Fuck Ni pedo, pues Aquí está la nave espacial Nunca me imaginé Que fuera una nave espacial Esta cosa, ¿eh? Nunca me la imaginé Siempre pasaba por aquí Y no ¿Qué es esa cosa, eh? Ha de ser un Este Un Ares La atribución Sí, es un Ares Ya se lo jodieron No, anda un Aoyun ahí también Anda fuerte ese Aoyun también A 300 metros No, wey De aquí que llegue Va a ser algo Uf, hermano De aquí a que llegue Va a estar cabrón No, wey No, hombre Ay, wey Está un, este Un Haichi Ok, me está diciendo Que no es Haichi Ok, me está diciendo Que no es Haichi Vamos a hacer como si le estuvieramos dando Vamos a hacer como si le estuvieramos dando Venga, dale Buena, buena Buena, buena Estamos haciendo la porquería aquí Estamos haciendo la porquería aquí Que yo no quería hacer porquerías Pero, wey No me dejan otra alternativa Más que estar Eh Pues aliándome Con este tipo de personas Ay Me doy asco Está fuerte ese cabrón Voy a darle yo a este cabrón También Vamos a joderlo Y le damos la oportunidad Y yo me lo llevo Ok, ok, ok Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con la masacuata Cuidado, cabrón Me están jodiendo Es mío No, brother Era mío Era mío ese cabrón Ese cabrón era mío Yo hubiera disparado antes Si me lo hubiera llevado, eh Si lo hubiera conseguido Ah, no, no llegan No llegan, no llegan No llegan Son 300 metros Estoy pensando Que son 350, wey ¿Qué tenemos por ahí? Un invader Un invader También tenemos otro invader Por allá Bueno, este Está Batallando Haichi está batallando Nuestro aliado Le estamos dando Le estamos dando Me voy a acercar Oye, de veras No tengo baterías En este En este No tengo baterías Buenísima Las suscripciones Fantasmas Hermanos Ya van dos Suscripciones Fantasmas Manches Esto está De 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 lo peor, eh Voy a poner las alertas Porque no se vieron Es de para los Ahí está Ya ni vi ni quién es Asómate Asómate Cabrón Te tenemos rodeado Brother Te tenemos rodeado Cabrón Véngase 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 Ahí está Lo tenemos rodeado Al tipo Cuidado Cuidado Uy, hermano Está un Aumín Está un Aumín Hermano Salió Un Este Un Hercur Hay que Escondernos Güey Ahí está Vamos a dejársela Caer No, no, no Ya me violaron Diablos Le di el privilegio Vamos a jodernoslo Chingado Pajarraco Me lo llevo yo Chingado Ahí está Ahí está No, güey De esta manera Si nos podemos Si podemos Tener ventaja Fíjense que de aquí Si podemos Tener ventaja Aquí si podemos Tener ventaja Hermano ¿Acaso ese No era mi Aliado? ¿No era mi Compañero? ¿Era enemy 5 o era enemy 3? No me acuerdo Quien de los dos Era De verdad No me acuerdo Cuidado 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 Vamos 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 No, se está Se está esperando Para que haga La elevación Me joda El cabrón Véngase 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 Chicos No tenemos Mucho tiempo Aváncele Por favor Excelente Era mío Entonces Nos partimos Ah no Ya salió Otro Véngase Véngase Salió un Scorpion Hermano Salió un Scorpion ¿Qué cosa Es? No Véngase No Brother No manches Qué Cagado Véngase No voy Andar siguiendo Yo Un Loki Hermano Yo No voy Andar siguiendo Un Loki Qué Cagado Véngase Seguirá un Pinche Loki Véngase No sé Como que Tengo ganas De enfrentarme A este Vato Pero me Va a Joder Siento Que sí Me va A Joder Vamos A darle No sé Tengo ganas De 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 Chingarlo O sea De enfrentarme Con él Tengo esas Pinches Ganas Véngase Véngase Ey Brother Véngase Véngase Cabrón No le hagas caso Vente Véngase 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 Cabrón Ahí está Se apendejó Pero bueno Nos lo vamos a llevar ¿Qué sacó? ¿Sacó un Scorpion? Sí Sacó un Scorpion El güey Viene A ajustizarlo Salieron más Salieron más Me lo llevo Chingado Véngase 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 Uy Me jodieron Hermano Vamos a darle Ya de aquí ya Terminamos la partida Terminó la partida ahora sí aquí, terminó, se fue estuvo buenísima, la estrategia que implementamos estuvo más o menos y tuvimos una buena un buen progreso aquí en el combate 7 eliminaciones este güey está fuerte, está en oro 2, veamos cómo está su hangar el Aoyun, el Haechi, el Arthur, ah fue el Arthur hermano el que estuvo sacando creo que fue ese cabrón, no me acuerdo qué enemy era, ya ni lo chequé pero bueno ahí estamos, no, no me interesa, vamos a chequear aquí el pase hemos avanzado en operación número 2 de Battle Season en la operación BE este es que está algo no está confuso, sino que está está muy dividido a lo que tú quieras conseguir ya en base a lo que tú quieras es lo que te van a dar sí y pues bueno chicos, espero les haya gustado este pequeño video que hice para ustedes igual ahí están en el pendiente más tarde voy a subir en comunidad los resultados de los ganadores de Shield así que estén al pendiente que se se vienen ahí los 5 ganadores de Shield y bueno chicos, espero les haya gustado este pequeño video que hice para ustedes yo me despido, no sin antes decirles, cuídense mucho nos vemos en un siguiente video, siguiente directo que vayamos a hacer un saludo a todos, nos vemos hasta la próxima adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!